Saludos cordiales señoras y señores, nos encontramos en este momento en el Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad de Macas con la novedad de que hay un nuevo director en este centro carcelario, para utilizar un término un poco más entendible, se trata del ingeniero Patricio Limaico, a quien tenemos el gusto de saludarle. Bienvenido, ingeniero. Bueno, he sido designado por la Dirección General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores para que preste mi contingente acá en este Centro de Privación de Libertad Morbana Santiago Nº 1, exactamente desde el día viernes 2 de julio del presente año. ¿Cómo ha encontrado el despacho acá, una vez asumido? Sí, la parte administrativa, los procesos están debidamente organizados por el director y los funcionarios que prestan servicios aquí en este centro. Obviamente, siempre hay la necesidad de mejorar las cosas, de organizarlas de mejor manera, a fin de que la gestión también esté garantizada desde esa parte de la organización documental y la parte procedimental. ¿Quién es Patricio Limaico? Según conozco algo, usted sería un policía en servicio pasivo, pero denos a conocer parte de su trayectoria. Sí, tuve el gusto de servir en la noble institución policial durante varios años. Luego de eso, obviamente, me dediqué ya a la carrera de servicio público y privado. Soy ingeniero en seguridad, en medición pública y privada. Tengo un masterado en seguridad y salud ocupacional. Y, obviamente, esos conocimientos, más la base de formación policial en temas de seguridad, yo creo que nos dan las capacidades suficientes como para poder administrar un centro de privación de libertad. Sé que se va a celebrar el Día del Recluso. ¿Cuándo es y cómo? Sí, el día viernes 16 de julio de 2021 estaremos, pues, más que celebrando, creo que realizando el acto protocolario respectivo, que es dedicado a las personas privadas de libertad, ¿no? En razón de este aniversario, obviamente, el motivo de esta situación es tratar de motivar a los jurados de libertad. Primero, para una convivencia pacífica y armónica. Y segundo, para que justamente esa convivencia sea más llevadera, se dediquen más al tema de rehabilitación, entendiendo que hay seis ejes de tratamiento, seis temas en los que ellos tienen que vincularse, a fin de garantizar a la sociedad que el sistema de rehabilitación sea el adecuado y que ellos, evidentemente, den muestras claras de su necesidad y de su rehabilitación para reinsertarse con sus familias y la sociedad. ¿Algún dato de importancia que guste agregar? El objetivo principal de la gestión institucional por parte de nuestra dirección en general y nuestros directivos, entiendo que el compromiso adquirido con la Presidencia de la República es el de agilitar el tema de beneficios penitenciarios, tanto de prelibertad como de cambio de régimen semiabierto, para que las personas privadas de libertad que hayan cumplido los porcentajes de cumplimiento de penas respectivos, más otros parámetros propios de garantías de rehabilitación, pues puedan salir en el menos tiempo posible y reinsertarse a la sociedad. De esta manera, disminuir un tanto el hacinamiento en los centros de privación de libertad. Para Exprésate Morona, Santiago, desde el Centro de Rehabilitación Social de Macas, Miguel Alfonso Parra.